El IBEX 35 ha bajado este jueves un 0,93% hasta 8.399,60 puntos, presionado por valores asociados al turismo y los viajes, como la aerolínea IAG, la hotelera Meliá, Amadeus o Aena. Además, otros grandes valores como Inditex, Repsol, Iberdrola y Santander también han bajado más del 1%. Estas pérdidas no han podido ser contrarrestadas por las subidas de otros valores como Cia Automotive, Cenex Telecom y Merlin Properties. Por análisis técnico, el selectivo español sigue mirando de reojo hacia esa importante zona de soporte que tiene en 8.250 puntos y cuya pérdida abriría la puerta a un nuevo tramo bajista para el selectivo español. Para mañana, los inversores estarán muy pendientes del dato de IPC en Estados Unidos que se publicará antes de la apertura en Wall Street. Gracias por ver el video.